Dicen que Valparaíso fue la primera ciudad de Chile que vio una pelota de fútbol. De eso ha pasado más de un siglo, pero apenas 15 años desde que viajé a Santiago para ver campeón en Wanderes. Cerca de 45 mil personas acá en el Estadio Nacional, tenemos nuevo campeón del fútbol chileno, Santiago Wanderes. Cuando perdí la vista por completo, pensé no ir más a playas anchas, pero mi hermana no quiso que yo dejara de ir al estadio. Ahora el fútbol me da otras cosas, siento que los detalles son lo más importante. El olor del pasto cuando está recién cortado, el canto de los pánceres alentando a todo pulmón, y el grito de gol que nos hace ponernos de pie y abrazarnos. Por cosas como esta, mi vida gira en torno al decano del fútbol chileno.